Hola, buenos días para todos y todas. Hoy tenemos un mensaje bien especial y amoroso. El amado Arcángel Sáquiel nos invita a liberar las penas. ¿Qué son las penas? Las penas son aquellas situaciones no trascendidas, no comprendidas, que nos sumen en un estado de dolor, de desasosiego, de tristeza, de incomprensión, en un estado de no aceptación, en un estado de abandono. Entonces vamos a reconocer en nuestra vida cuáles son nuestras penas más profundas y vamos hoy a trabajar con la energía de la llama violeta pidiendo al amado Arcángel Sáquiel que envuelva esa pena en específico, esa situación en específico que deseamos elevar en frecuencia para de una vez por todas alcanzar un nivel de gratitud, armonía y paz. Entonces deseo que hoy se active esa memoria reptil, esa memoria inconsciente para recordar las penas que generan un estado de melancolía profunda en nuestra existencia y que de esa manera podamos ser más felices en nuestro proceso. Feliz y amoroso día para todos y todas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!